en este vídeo vamos a aprender a cómo instalar Google Meet lo primero que hacemos es vamos a la aplicación de Play Store y damos clic o tocamos la pantalla en ese punto aquí pues inicialmente llegamos al buscador y le decimos Meet y enseguida me aparece Google Meet procedo a darle clic en instalar comienza el proceso de instalación la demora depende de la velocidad de nuestro internet un poquito más un poquito menos aquí está siendo grabado en tiempo real listo una vez instalado le decimos abrir me dice bienvenido a Meet y aquí me está hablando para una videollamada debes permitir el acceso a la videocámara de tu dispositivo entonces como son videollamadas le digo permitir y también el audio para poder hacer y escuchar mi llamada en mi celular tengo dos cuentas y yo decido con cual canta la voy a utilizar en este momento voy a colocar la de gmail y aquí me abre de una vez la cámara yo puedo perfectamente antes de iniciar la llamada yo puedo si toco la cámara me desactiva la cámara y ya puedo entrar a la reunión sin la cámara si de pronto no quiero hacer ruido pues entonces también desactivo el sonido y ya puede entrar la reunión sin eso entonces por ejemplo si ya la toco ya se va y si toco aquí entraría o crearía la reunión simplemente sin sonido y sin audio la ventaja es que lo puedo activar y desactivar en cualquier momento entonces hemos aprendido cómo instalar Google Meet y